¿Pinche pollo? Objeto veloz No veo el objeto, solo veo un puente Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Y aquí debemos tender un puente Para que cruce esto, ¿no? Supongo Este es el límite ¿Esto funcionará? ¿O me mata? Me mata Bueno, se ha imaginado que respawnerá después Ah, creo que ya sea Y esto se pone aquí Oye, basta Esto que hay que hacer, tremendo carro mato Para que nos lleve Hasta allí A ver, ha quedado un poco cutre Llévame, cosa rara Eh, ¿qué pasa? Bueno, se viene el todoterreno ¿Y ahora qué? Madre mía Madre mía, el arco del Centaleón Lo que mete Vale, ¿cuál es el problema para llegar ahí? Ostras, tenemos aquí un montón de cosas Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué tanta bola? ¿Qué hay que hacer? ¿Llevar bolas aquí? Adiestro y siniestro Tiene pinta, ¿no? ¿Pero esto entonces para qué está aquí? Ah, para llevarlas todas Que no tiene sentido A ver, las puedes llevar una a una Pero que te pongan aquí un carro mato Que no cabe por aquí Pues no lo sé yo, ¿eh? Hay que ir haciendo peso con las bolas O con eso directamente Porque esto es lo único que cabe por aquí, ¿no? Para pulsar el botón Insuficiente Podemos hacer una super bola Eso sí, perdón Esto es un poco una rayada, ¿no? Hay que ir de una en una Las pegas y ya está Bueno ¿Quienes que ir preparando? O ha Dio ¿O ha ¿Por qué? O ha ¿Por qué? O ha O ha ¿Por qué? O ha O ha O ha O ha O ha O ha igual esto de aquí abajo sobra un montón va a ser solo las bolas con otro bloque así similar ya casi está ahí está igual tenía algún objetivo el carrito ese tipo a vale hacer la de la excavadora a ver es que tiene sentido que la lógica sea hacer una especie de máquina quita nieves así te pones esto así y ya haces tremenda excavadora vale la solución era esto ay dios mío soy Gil era hacer eso bueno nos sirve no 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 Gracias por ver el video.